Hola Tomasinos, tiempos sin vernos. Bienvenidos nuevamente a su programa 10x1. Hoy vamos a ver qué tanto son los estudiantes sobre sus carreras. Conozcamos a los Tomasinos que nos acompañarán en este 10x1 de la Facultad de Contaduría Pública. Mi nombre es María Fernanda Fúquen y soy de noveno semestre de la Facultad de Contaduría Pública. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Álvarez Becerra, soy estudiante de la Facultad de Contaduría Pública del primer semestre. Mi nombre es John Frankie Pacavita, soy de noveno semestre de la Facultad de Contaduría Pública. Primera pregunta, ¿cuántos semestres tiene la Facultad de Contaduría Pública? Nueve semestres. ¿Segura? Sí, segura. Sí, ya me he dado. Ya hice las nueve. ¿Tiene nueve semestres? Nueve semestres. Esta pregunta es facilita. Ojo, ¿en qué año fue renovado el registro calificado de la Facultad? ¿El año pasado? ¿2019? No, hace poquito, ¿no? Me parece que fue este año, me parece. Fue el año pasado. Fue en el 2019. A ver, Tomasino, dime, ¿cuál es el nombre del consultorio de la Facultad de Contaduría Pública? La NAF, el consultorio de la NAF. El NAF, el consultorio de asesoría contable. No tengo, ese tiene pues convenio con la DEAN, pero entonces hace poco, hace como año y medio inició. Empieza por D, D, entonces no, tampoco, no, no sé. Neotomasino detectado. Neotomasino detectado. Neotomasino detectado. Si te sabías la anterior, esta te la tienes que saber. ¿En dónde queda el consultorio NAF de la Facultad? No sé, como dos, en el Centro Histórico, en la sección al Centro Histórico, como al lado del consultorio jurídico. Pregunta número 5. ¿A qué división pertenece la Facultad de Contaduría Pública? Ciencias Administrativas y Económicas, si no sé. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre de la decana de nuestra facultad? Elvia Pilar. Elvia Pilar. Rodríguez. Elvia Pilar Rodríguez. El nombre de la decana es Elvia Pilar. Pilar. No, Pilar, no. No, niña. Sé que se llama Pilar, pero no me hace el apellido. ¿Puedo mirar el correo? Unos momentos después. Espera, no, yo no me la sé. Es que la cambiaron, pues por eso. Elvia Pilar Rodríguez. Elvia. Siguiente pregunta. Esta se la deberían saber todos. ¿Cuál es el nombre del posgrado de la Facultad de Contaduría Pública? Especialización de Auditoría y Aseguramiento en la Información. Auditoría y Aseguramiento de la Información. Auditoría y... no sé, solo sé que es una auditoría. Ya vamos llegando al final. Cuéntame, ¿cuáles son las opciones de grado para la Facultad de Contaduría Pública? Bueno, monografía, especialización y preparatorios. La de tesis, la de por un posgrado y por prácticas. Hay tres opciones de grado, una por preparatorios, otra por monografía y otra por especialización. Pregunta número 9. ¿Con qué universidad internacional tiene convenio la Facultad de Contaduría Pública? Sí, es una de México. Se llama Veracruz. No. Es una de México. Villa... no sé... no sé, pero... es de México. Veracruzana. Universidad Veracruzana. Bueno, hace poco la decana de la universidad logró un convenio con la Universidad Veracruzana de México. Entonces, ese fue un hito para la decana. Fue un avance para la Facultad de Contaduría Pública. Última pregunta. ¿A partir de qué semestre se pasa a jornada extendida? Desde el sexto semestre. El sexto. Sí, el sexto. Pues yo tuve la oportunidad de estudiar toda la carrera por la noche, pero normalmente si se pasa más o menos entre quinto y sexto semestre, en sexto semestre se pasa la jornada nocturna. Como se pudieron dar cuenta, algunos estudiantes saben y otros no tanto. Sin embargo, quédense conectados a este, su programa, 10x1. Y sigan conociendo más sobre la Santa Totunja. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!